Oh, 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 oh. En los montes, en los valles, exaltamos al que signo le avanza. En las rosas, en los mares, levantamos un poquito de esperanza. Acabamos, acabamos, alzamos hoy los guajas. Con los manos, en lo alto, exaltamos al que se le va a tiempo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Subamos a dorada en el monte de Dios, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al rey En los montes, en los valles, exaltamos el destino de alabanza En las costas, en los mares, derrotamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos hoy la voz, nos van a avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos la carrera para siempre ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Se vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico No se nieve La tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos al volar El rey Me lo pongo En los mayas Exaltamos el signo de la danza En las costas de los mares Levantamos el soñón de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos sol y la onda con la danza O el palo, o el palo O el palo que sepas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, DICE El un incremento que Flanagan en la canción Que ahora jueguen con compas densa romanticos Una canción con el fin de la hermana la banda El mismo que ha cambiado fundamento, folla a danza Su boca no sé, casi sigo adorándolo Dica tante que seguiremos exaltándolo Llorizándolo y honrándolo Su nombre canto seguiremos levantándolo Oye, pon la mano arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan su mano arriba Y me den un brito de jubilación ¡Listo! 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 ¡Listo!